Los informativos son como la vida misma, una de cal y otra de arena en cuestión de segundo, pero vamos a hablar de cuestiones saludables y ¿a quién lo tenemos? Sí, nuestro amigo, compañero, claro, encima la musiquita, llornó, acompañó, todo, después de un tema tan duro como la inseguridad, nos vamos a lo natural. Vamos a lo natural, a lo saludable, a las cosas que nos hacen bien. También está con nosotros el doctor René Treviño, más conocido en el ambiente artístico como el doctor Verde. ¿Cómo le va, doctor? Como la corbata. Como la corbata, buenas noches. Como comentaba, Adriana, Miguel. Aquí tenemos en este segmento para seguir tocando temas de salud y conocer esos alimentos, esos elementos que están cerca a nosotros y de esa forma podemos utilizarlo un poco mejor. Hoy vamos a hablar del jengibre, seguramente lo conocen, quizás lo han consumido, ya sea en alguna preparación gastronómica, porque hay un boom a nivel mundial del uso de una parte gastronómica, pero también está su uso a nivel fitomedicional, porque la encontramos no solamente en las cervecerías, en los viveros, porque también se planta y prende bastante bien en este clima tropical, les gusta el calor, pero también vienen en cápsulas y hay aceites esenciales, también se encuentran en polvo o molidos para uso gastronómico, pero vamos a ver que también se puede usar por sus propiedades a nivel fitomedicinal. ¿Pero qué es el jengibre? El jengibre también se lo conoce como ajo chino, si bien es oriundo de la India, de hecho su nombre jengibre viene del sánscrito, un idioma antiguo de la India, que significa en forma de cuerno, por la forma de la raíz y del tallo subterráneo, que sería el tallo subterráneo y de ahí vienen las raíces y todo ese rizoma es el que se utiliza, obviamente después de un tiempo de plantado, se extrae y se puede cosechar, se puede utilizar en forma fresca o se puede hacer, desecar, secar, pulverizar y luego consumir, no solamente para cocinar comidas con un toque oriental, sino también para preparar algún tipo de infusiones, como vemos ahí en el video, y poder uno nutrirse de los componentes químicos que tiene. Bueno, este jengibre tiene una larga historia en la medicina tradicional, si bien es oriunda de la Asia y sobre todo de la India, el 50% de la producción mundial viene de la India, es más conocido a nivel fitoterapéutico dentro de lo que es la medicina tradicional china, ahí ya se viene usando hace más de 5.000 años dentro de las técnicas de moxibustión y dentro de las técnicas de la herboristería china, es una planta yang, tiene sus indicaciones, ya en otro momento explicaré qué es la medicina china y cómo se usa, pero estamos en Occidente y aquí vamos a utilizar, y aquí en Occidente la ciencia sabe que tiene compuestos químicos como algunos polifenoles, taninos y sustancias que en un aceite esencial, sobre todo un componente llamado gingerol, quizás escucharon hablar de una gaseosa, en inglés se llama ginger ale, llegó a la Argentina, se consume también, pero es una gaseosa digestiva donde la base de su composición tiene parte de jengibre, también tiene otra serie de agregados, le da como una gaseosa un poquito digestiva, porque ahí conocemos su primer gran uso o beneficio. El jengibre es un digestivo, se parece aquí un poquito a la cúrcuma que hablamos la semana pasada, porque estimula la producción de jugos gástricos, de hecho ya cuando entra en contacto con la boca estimula la producción de saliva y ahí tenemos una serie de enzimas que favorecen lo que es la digestión de los hidratos de carbono, o sea las pastas, los panes, etcétera, también las legumbres, las menestras, las fibras, ya se estimula por la sustancia que tiene ahí. Luego cuando ya a nivel del tubo digestivo favorece la producción de jugos gástricos y por ende la digestión en general, estimula el tránsito intestinal, favorece que se movilice todo el contenido intestinal, que se haga una buena digestión y también evitar el extrañimiento. También se ha visto que ya siguiendo lo que es la digestión, la absorción ayuda a controlar los niveles que son del colesterol, de triglicéridos, ayuda a controlar también un poco el tema de la azúcar en sal, también aquí vemos que se parece un poco también a la cúrcuma y esto hace que ayude a controlar lo que es el metabolismo y de esa forma indirectamente ayudar a lo que es tener una buena circulación y también eso repercute sobre el corazón. Y si el corazón anda bien y riga bien la sangre y los nutrientes de hasta el cuerpo, va a haber una irrigación con buenos nutrientes de hasta el cuerpo, entre ellos el cerebro, por ejemplo, de ahí que por eso que también se sabe que puede ayudar a que todos esos principios activos llegados al cerebro estimulen a las neuronas y también eviten y con el tiempo por un efecto antioxidante y antiinflamatorio que también tiene y puedan ayudar a prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Esa misma irrigación que también es importante en otras partes del cuerpo, también se ha visto que por ejemplo a nivel de lo que es la pelvis favorece la circulación, las olas erógenas y de ahí que también el jengibre sea utilizado para favorecer o tratar dentro de la medicina natural complementaria a las disfunciones eréctiles. Así que ahí también tienen un tips con respecto al uso. Otros principios activos que tiene también se sabe que se utiliza a partir de los eventos desactivos para, pues tiene efectos antivirales y antiinfecciosos, o sea combates gérmenes que causan afecciones sobre todo de la parte respiratoria, de que es común tomar un tecito de jengibre con limón y endulzado con un poco de miel de abeja, sería una buena combinación de esta trilogía para combatir estados gripales, refríos, algunos catarros tomados dos o tres veces al día durante tres a cuatro días que puede acompañar a un tratamiento analgésico o antigripal que pueda tratar de haber resultado médico. Entonces tenemos esos efectos antiinflamatorios, también es un analgésico, se ha visto porque estos principios activos como el gingerol, el shogol también es otro compuesto activo que tiene, ayudan a proteger las articulaciones a desinflamar, de ahí que también esta medicación se utiliza para los reumatismos, para las inflamaciones articulares, musculares, dolores óseos, los reumatismos que por ejemplo están en la tercera edad. Entonces es un combo de efectos antiinflamatorios, antioxidantes, digestivos, protectores del metabolismo, del corazón, del cerebro y hasta de la parte sexual, que tiene algunos también algunas vitaminas y minerales que también como el zinc, por eso que también se dice que es inmunostimulante y que lo hacen una raíz importante o interesante para consumirlo, no solamente dentro de la gastronomía por su sabor picante que tiene y un poco ácido, a un ligero toque dulce, sino también por esta forma para lo que vendría a ser el efecto nutracéutico. Y se preguntarán cómo se consume. Uno puede consumir la raíz fresca, se calcula como es fuerte y un poco picante, calcule un cuarto de cucharita de té en una taza de agua hirviendo y ahí le puede agarrar un poquito de limón para hacer una sinergia fitoterapéutica y de esa forma consumir los efectos positivos de esta raíz. Pero también vienen en polvo, pero cuando uno consume en polvo o molido, como está deshidratado, se concentra más los principios activos, hay que achicar un poquito más la dosis. Después hay cápsulas que vienen ya con una serie de miligramos, pero que eso uno lo adapta según al tratamiento que tenga que hacer. Y un gran efecto también que se utiliza actualmente es un antiemético, es decir, ayuda a combatir las náuseas de cualquier origen. Cuando vas a viajar, estás en un barco, incluso también para las embarazadas que tienen la liperiamesis gravídica, también se está utilizando en ese caso las náuseas y vómitos que aparecen, por ejemplo, en los pacientes con cáncer o con quimioterapia. Es decir, la ciencia empieza a investigar sus principios activos y sus efectos de este potencial o esta potencial raíz oriental para la salud. René, a mí lo que me llama la atención es cómo se puede utilizar en diferentes lugares, desde el agua cuando reciente levantás y la tomás en ayuno, desde la yerba en el mate, después podés hacer un jugo, lo ponés en la comida, en la diversidad de lugares y siempre, siempre le da un sabor especial en cada uno de los mismos. O sea, todo tan variado, pero todo tan rico y te dan ganas de consumirlo y con, bueno, con tanto aporte sano que te brinda. Así es, por supuesto. Ni hablar de su uso a nivel gastronómico porque le da un sabor muy particular a los salteados, sobre todo si uno le gusta cocinar el wok, un sabor exquisito. Y también, obviamente, cuando uno lo cocina, el calor hace que muchos de estos principios activos se inactiven, pero uno puede agarrar un poquito, incluso de rayarlo un poquito como el ajo. Comparten algunas virtudes con el ajo y echarle un poquito, por ejemplo, a la ensalada o al aceite de oliva y ahí, en ese cartito, vuelcan los principios activos al aceite de oliva y con eso su uso a la ensalada y pueden aprovechar el efecto beneficioso. Después, como dice, tiene una buena tizana y otras presentaciones de esta raíz. Y tranquilamente la pueden plantar en la casa que crece muy bien, sobre todo en una zona del sol. Sería bueno, sería bueno, porque no está barato el jengibre. La raíz, uno va a la farmacia, digo, a la verdulería y sale barato el jengibre. Lo que pasa es que muchos lo están utilizando, lo están consumiendo, como lo decía el doctor Triviño. ¿Hay una diferencia, doctor, es mejor consumirlo así en trozo o en polvo? Sí, siempre es mejor si uno lo puede consumir en fresco. Natural, porque es más natural. Siempre es mejor, obviamente. Siempre es mejor. Uno puede comprar en las herboricerías. Hasta en algunas verdurías ya lo venden hasta en supermercados. Venden la raíz. Vienen ya ahí tranquilamente de eso. Lo plantan en su jardín, en una zona que tiene sol. Espera unos meses, empieza a brotar la plantita y después se va esparciendo. Siempre que es fresco, mucho mejor. Segunda opción, en polvo. Y tercera opción, cápsulas, pero hay que dosificar según cada caso en particular. Exactamente. Aparte, bueno, en las verdulerías venden en casi todos lados. Ha sido las verdulerías, digamos, las raíces. Por eso decía que no es tan barato. Y ahora, por ejemplo, que se viene el verano, lo usan mucho en los jugos para tomar querereo, para ponerlo en la mesa. Le ponen mate, por ejemplo. Y es mucho más sano. Es mucho más sano y bueno, consuma allí como un rico mate con jengibre. Exactamente. Hay una buena combinación. Mucha gente que le pone chuchitos al termo, agreguele una rodajita de jengibre y un poquito de limón ahí, que vayan soltando sus principios adaptivos. Sobre todo, se está un poquito resfriado y va tomando un buen mate con los principios adaptivos del jengibre. Estamos volviendo a lo natural, me parece. Con toda esta adrenalina que se está viviendo en el día a día, uno tiende a volver a lo de antes. Sí, sí, sí. Y da la sensación. Por algo, los abuelos, los bisabuelos que vivían muy bien, que no toman medicamentos, todo lo natural. Bueno, René lo sabe muy bien en ese aspecto. Por eso que un poco él incentiva también el tema de lo natural. porque, bueno, hay pruebas contundentes del bienestar que tiene la persona el hecho de consumir todo lo que sea más natural. Por supuesto que sí. Doctor, muchas gracias. Nos vemos el jueves. El día jueves, como otro tema de salud. Bueno, gracias y hasta luego. Hasta luego, jueves.